Se los dije chicos, yo se los había dicho Aquí estamos en un nuevo video para el canal Día 14 de abril Como no compañeros, yo siempre aquí Investigando, trayéndoles las noticias Nuevas, y pues hoy tenemos La reacción al nuevo trailer Del nuevo juego de Bendy and the Machine Con el título, o sea, se va a llamar de otra forma No tengo idea, pero ya lo vamos a ver amigos Como yo les dije, aquí estoy en el Twitter de Bendy Y Bendy cada día ponía una letra Diferente, yo les decía, el día 14 de abril Va a terminar de escribir toda esta Frase o oración o lo que sea Y esta fue la última letra que pusieron ayer, que es La K, y todas las letras Conjugadas, o sea, todo lo que se escribió Durante el mes, era Que sería como El maldito demonio, alguien Ha renacido De la oscuridad, creo yo, creo que eso Es lo que significa, o sea, que viene de vuelta El demonio, compañeros, yo se los había Dicho, aquí estamos, entonces salió el Trailer hace unos minutos Aquí lo tengo amigos del canal de YoVidrego Studios Estoy muy emocionado chicos Bendy, el regreso de Bendy, compas Mucho link ahora mismo, mínimo 10.000 likes Para que sigamos trayendo aquí todas las noticias Y espero que este juego salga Ahora mismo o dentro de estos meses No sé cuándo, no sé cuál es el título Aquí nos van a decir si suponen este trailer Dejen su link con la nariz el día de hoy Quiero puro link con la nariz Háganlo por Bendy, como no lo van a hacer por Bendy chicos El regreso del demonio de tinta Aquí dice, regreso al estudio En teoría, no es cierto, vamos a darle play Eh, a ver, tenemos que verlo en Super HD Con 60 FPS, 3, 2, 1, go Allá vamos chicos El nuevo trailer Joey Drew Studios Subale todo el volumen chicos Le subo todo el volumen Ahí está, perfecto Lo tengo todo listo Compañeros ¿Qué es esto? Son las cadenas Las cadenas No tengas miedo Las cadenas de la máquina de tinta ¿Qué dice Alice Angel? Ahí está la máquina Oh my gosh La máquina de tinta nuevamente Regresa a la máquina Bendí Bendí And the Dark Revival Así se va a llamar el juego Así se va ¿Quién es ese? ¿Qué era eso chicos? Capítulo 1 Se viene este año Comienza este año El capítulo 1 No me lo puedo creer De verdad va a salir Ahí está chicos Yo lo sabía Yo se los dije amigos Que ahí estaba Confirmado Bendí número 2 Pero atentos que algo apareció aquí Miren Dice Bendí And the Dark Revival O sea sería como Bendí Y la Oscuridad Revive O algo así Más o menos Eso no importa Yo quiero ver Quiero ver Al personaje que aparece aquí Atentos A ver Le voy a poner en velocidad Muy baja A ver 0.5 de velocidad ¿Vieron eso? ¿Quién es este personaje? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto amigos míos? Miren chicos A ver Ahí Este personaje es nuevo O es Bendí ¿Es Bendí o quién es? A ver Hay que pasarlo A muy baja velocidad A ver Compañeros Ahí está Uh Pero es que de verdad Se me pasa muy Ahí está chicos ¿Quién es este personaje? ¿Quién será compañeros? No sé No lo veo bien No lo logro ver bien O sea que está todo muy oscuro De verdad ¿Qué pedo con este personaje chicos? ¿Será el nuevo Bendí? O algo así Uh Uy Qué miedo Qué miedo chicos Pero nos confirman Que el juego por lo menos Va a salir Este año El capítulo número uno Increíble De verdad Mi cocore chicos Estoy muy emocionado El juego va a salir Si estás emocionado Tú también amigo Y ahí está nuestro Bendí Bendí and the dark Revival Oh Bendí Bendí and the machine Bendí la maquinatita Bendí y la oscuridad Revivida Algo así Más o menos ¿Será otra historia? ¿Será parte de lo que terminó Del primer Bendí? Eh No lo sé No lo sabe nadie amigos Pero bueno Al principio apareció Alice Angel Miren Alice Angel Hablándonos No tengas miedo ¿Por qué no voy a tener miedo? Porque llega alguien nuevo ¿No? No debo tener miedo Porque vuelve La oscuridad O vuelve algo O la maquina de tinta La encontraron de nuevo Aparece nuevamente La maquina de tinta No tener miedo La La oscuridad No te va a tomar O algo así Dice ¿No? Ok dice No dejes que la oscuridad Te atrape Tú puedes caminar Con ángeles Antes que los demonios Pero Recuerda una cosa Siempre ¿Qué quieres que recuerde Alice? Tú escoges Que hacer O algo así Tú eliges Lo que haces Bendí Y la oscuridad Revivida O algo así chicos Por favor No me maten Por mi inglés Y ahí está El nuevo personaje Entonces compañeros Ojalá Un aplauso Para esto chicos Capítulo 1 Sale este año Y tienen que dejar Todo su apoyo amigos Ese ha sido todo el trailer Perdón por un video tan corto chicos Pero que tenían que hacer Un video sobre esto Porque obviamente No sabíamos el título del juego No sabíamos cuando va a salir Va a salir este año Por lo menos ya lo sabemos Se va a llamar Bendí Y oscuridad Revivida O algo así Así que ahí está chicos Ya lo tienen Un link Para más Bendí En este canal Vamos a estar subiendo Sobre explotando este juego Lo vamos a sobre explotar mucho Cuando salga el capítulo número 1 Vamos a hacer ahí Todo lo que ustedes quieran Vamos a sacar Todo Todos los easter eggs chicos Ya lo saben En este super canal Así que compañeros Espero que dejen todo su apoyo ahora mismo Y nos vemos En el próximo video